Facundo, Borrón y Cuenta Nueva, creo que es un partido para el olvido. Creo que en ningún momento encontraron el juego y pudieron estar adentro de la cancha. Es así como decir, nos queda un partido más. Tenemos que olvidar ahora de lo que pasó, del resultado, sin dejar de pensar en la mayoría de las cosas que fallamos. Fue más que nada el trabajo defensivo, del balance. Pensar en corregirlo, en mejorarlo y ir a frotar el tercer partido de la mejor manera. Creo que Racing le propuso un juego mucho más agresivo en defensa, les tomó bien la marca, que por ahí en Racing hayan dado bien Ramallo y Joe, que habían sido los goleadores de estudiantes y no le pudieron encontrar la vuelta. Ya sabíamos que iba a ser así, sabíamos que iban a venir a buscar el partido, que no iban a venir a presionar, a desgastar, a hacer un juego físico. Y bueno, lo hicieron bien, lo hicieron muy bien. Tantearon muy bien el partido y se lo llevaron. ¿Cómo se hace para corregir esos errores que decías vos durante la semana? Venir a entrenar, tratar de pudrir lo que más jodamos. Creo que fueron errores colectivos, como el balance defensivo, como el rebote ofensivo. Que después de la pérdida tenemos que bajar y que después del gol tenemos que bajar. Fue la mayor parte de los goles que nos hicieron ellos. Acomodaremos algo en la regla y no mucho más. La idea nuestra la vamos a mantener. Así que tenemos que venir con la mentalidad más fuerte que nunca de tratar de hacer el mejor partido. Facundo, gracias. Bueno, de nada.